Es Carmelidia, una cigarrera, una bostita como un maedot Es morenita, y es pica negra, y en su cuerpo la la tiene Tan solo un vosito, que viene la camela, cantando bajito, le dice a Carmelidia Te quiero, porque tienes los ojitos lo mismito que tu cerebro Te quiero, que me sabes a canela, que me mueres a romero Carmelidia, que guapa eres, la más bonita de las mujeres Tú te ríes de los hombres, tú desprecias el dinero Y por eso yo, te quiero Igual que Carmel, la cigarrera, la parmería famosa es Porque en la plata de España entera, se aplaudió el arte de su Manuel Y ayer en Santana, los dos se han casado Y hacia su gitana, Manuel la ha cantado Te quiero, porque tienes los ojitos lo mismito que tu cerebro Te quiero, que me sabes a canela, que me mueres a romero Carmelidia, que guapa eres, la más bonita de las mujeres Tú te ríes de los hombres, tú desprecias el dinero Y por eso yo, te quiero Te quiero, porque tienes los ojitos lo mismito que tu cerebro Ay, te quiero, que me sabes a canela, que me mueres a romero Carmelidia, que guapa eres, la más bonita de las mujeres Tú te ríes de los hombres, tú desprecias el dinero Y por eso yo, te quiero